El mariachi cobre Seguro que yo mismo no comprendo El porqué tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti estás contenta No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona amada Cúrame que aunque pase mucho tiempo No olvidaras el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Mírame que de mí hasta la notara Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo Por ti Abrázame y no me digas nada solo abrázame Me basta tu mirada para comprender Que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame, abrázame Si tú te vas Te olvidarás que un día Hace tiempo ya Cuando éramos a un niño Empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas Si te vas Si tú te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento La eternidad Me arredaré sin gañas Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Por el amor de una mujer Jugué con fuego sin saber Quién era yo quien me quemaba Vi bien las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era mía quien amaba Todo me parece Como un sueño Todavía Pero sé que al fin podré olvidarla Algún día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo No acordarme nunca Del ayer Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Diciendo que no puedo estar sin ti Que digas de mí Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Hey, ahora que ya todo terminó Como siempre soy el perdón Cuando piensas en mí Cuando piensas en mí Cuando piensas en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Que es siempre más feliz Que es siempre más feliz Y más amor Que es siempre fui yo Ya ves Nunca me has querido ya lo ves Nunca he sido tuyo Ya lo sé Nunca he sido tuyo Que es solo por orgullo ese querer Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves De qué te vale ahora presumir Ahora que te estoy junto a ti ¿Qué les dirás de mí? ¿Qué les miras de mí? ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo!